En la entrada estás incluyendo como un humorista y yo no me considero como un humorista. Me gustaría ser un humorista, me gustaría ser capaz de hacer gracia, pero no lo hago. El humor es una herramienta más a la que puedo servir, pero no me considero un humorista. Si el tema es interesante y que merezco que se ha hablado, es mi herramienta de encontrar la manera de explicar lo que pueda. Si no me en surto de una manera o buscaré una altra manera, pero precisamente esta es la virtud del diseño gráfico. Dóna molts registres. Si no me en surto por uno, fes una mitja volta y te lo agafo un otro. A mi siempre hay un cambio de la privada. Toto el bandall de recursos gráficos que he podido servir, los he podido servir a todos. Bueno, algún cop me han dicho que me he acabado de entender o que volies de eso o que volies de lo otro. Sovint, eso quiere decir que lo he insertado. Lo que siempre es intentar que el dibujo tenga más de una lectura. Si me ha salido bien, tiene dos interpretaciones. Gracias. 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 Gracias.